Música Oh mi Señor, quiero expresarte en mi canción Cuánto deseo sentirte en mi corazón, en mi vida Dí aquí a sentir tu amor Y hoy Señor, quiero entregarte a mi oración El gran anhelo que habita en mi interior De vivir para ti, solo por ti Pues tú eres mi vida Tú, mi alegría Tienes mis noches y mis días La razón a mi existir Y le das gozo a este corazón Pues tú eres mi vida, mi Dios y mi todo Qué bendición poder comenzar nuestra semana Con este ritmo, con esta alegría, con esta convicción Bienvenidos todos mis amigos a la Eucaristía Este espacio de vida que da vida Hoy de modo especial oramos por la pronta recuperación de Juan Romero Por el eterno descanso de Arvey Santiago Huacanés Figueroa, en su noveno año de fallecimiento Ofrece a sus hermanos y familia Por las almas de María Teresa Calderón de Rubiano, en su primer año Julio Ernesto Rubiano, en su quinto año Ofrece María Rosalba Rubiano, esposa e hijos Por el alma de Orocia Suárez de López y Jorge Enrique Suárez Ofrece Jorge Mil ciudades y señora Por el alma de Fabio Arturo Ramos, en su tercer mes Por el eterno descanso de Rosa Isabel Maso Ofrece su familia Por el bienestar de Miriam Debia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Reconozcamos sinceramente al inicio de nuestra semana Cuáles son esos puntos que estamos llamados a trabajar y a mejorar En los cuales hemos venido fallando Falta de oración, falta de mayor fe Falta de mayor caridad con los hermanos Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Hoy la iglesia recuerda a un apóstol A San Bartolomé Oramos Al buen Dios Agradeciendo por los apóstoles Por la obra que hizo Y ha hecho a través de ellos Hasta nosotros Por eso decimos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Fortalece Señor en nosotros La fe Por la cual Tu apóstol San Bartolomé Se adhirió A tu Hijo Con sincero corazón Y haz que por sus oraciones Tu iglesia llegue a ser sacramento De salvación Para todas las gentes Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive reina La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos atentamente La palabra De buen buen Dios Primera lectura El ángel me habló así Ven acá Voy a mostrarte a la novia A la esposa del Cordero Me transportó en éxtasis A un monte altísimo Y me enseñó la ciudad santa Jerusalén Que bajaba del cielo Enviada por Dios Trayendo la gloria de Dios Brillaba como una piedra preciosa Como jaspe traslúcido Tenía una muralla grande y alta Y doce puertas Custodiadas por doce ángeles Con doce nombres grabados Los nombres de las tribus de Israel A oriente tres puertas Al norte tres puertas Al sur tres puertas Y al occidente tres puertas La muralla tenía doce bastamentos Que llevaban doce nombres Los nombres de los apóstoles del Cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas Te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y la majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Que tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Aleluya 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 aleluya, 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 aleluya. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ver Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Agradecemos hoy a Dios de modo especial por este santo, por San Bartolomé. Era oriundo de Caná de Galilea. Era más conocido como Natanael. Después tomaba este nombre de Bartolomé. Era un hombre ilustre. Era un ilustrado de la época. Pero por la fe empezó a ser marginado. Porque en ese tiempo, pues todos los que formaban parte de alguna manera de ese grupo élite, de alguna manera digamos, pues tenían unos privilegios. Pero cuando este personaje empieza a tener fe en Jesús, lo empiezan a ver mal. Como sucede hoy en muchos ámbitos. Ah, usted es católico. Usted reza el rosario. Usted va a misa. ¿Qué le pasa? Y entonces comienza de alguna manera la persecución. Pueden ser persecuciones muy discretas. Algunas muy explícitas. Algunas de punto no agresivas. Y otras quizá realmente muy agresivas. Esta era una persecución sistemática que le fueron haciendo a él. Lo fueron marginando y fueron con eso afectándolo porque le fueron quitando muchos privilegios a él y a su familia. Entonces eso era un momento crítico. Por eso cuando el Señor le dice que lo vio debajo de la higuera, seguramente estaba en un momento pues pensando, esta situación tan compleja, hombre. Mi corazón siente que es en este Jesús donde está el sentido de la vida. Pero pues me está pasando todo esto. Seguir a Jesús implica sacrificios. Y seguir a Jesús implica persecución. Eso es así. ¿Qué le vamos a hacer? A mí por el hecho de ser sacerdote en más de una ciudad por ahí, en algún lugar, pues me han insultado. Y yo no les he hecho nada. Pero solamente porque ven que yo soy sacerdote, vienen palabras de desplante, de agresividad, de vulgaridad, de grosería, de insultos. Y dice, pues vágame el favor. No es muy agradable, la verdad. Y eso es que aquí nosotros todavía no sufrimos nada. En otros lugares donde los cristianos quieren que padecer. Y sin embargo Jesús ve el corazón. Es hermoso lo que Jesús ve y exalta de este hombre. Dice, ahí tenéis un israelita en el que no hay engaño. Qué genial, ¿no? Dios mira el corazón del ser humano, no las apariencias. Y por eso Natanael dice, bueno, ¿y usted qué me conoce? Dice, no. Cuando estaba bajo la higuera. Yo sé de tus dolores, de tus tristezas, de tus buenas intenciones. Y entonces ahí es cuando este hombre, pues dice, realmente tú eres el hijo de Dios. Señor mío, ¿cómo es posible? Pues este hombre es capaz finalmente, a pesar de sus privilegios, de dejarlo todo. Después va este hombre a predicar toda la parte de Mesopotamia, de Persia, todo lo que tiene que ver con Egipto. Y algunos comentaristas como Eusebio, en aquel tiempo, que en aquella época, viene a decir que también él llegó a predicar incluso hasta en la India. Y que el final de su vida fue terrible, porque lo terminaron despellejando vivo. Imagínese, ese fue el final de este hombre. A veces nosotros los católicos decimos, no, qué sacrificio, esa misa de ese padre tan larga. No, pues qué sacrificio, qué martirio, sí. No, es que el padre no me escuchó, es que me dijo una palabra muy fuerte. Merece casi demanda. Somos muy flojos los católicos y los cristianos de Hoyola. Este tipo, por la convicción que tenía definitivamente de su fe, terminó por el anuncio celoso del Evangelio, despellejado, vivo. Que después lo decapitaron, como para acabar de rematar. A los católicos de Hoyola nos falta, nos falta mayor decisión. Si llegan por nosotros y nos dicen, usted es católico, te mueres, no sé qué vamos a hacer. No, 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 pues yo realmente, pues no, no, yo, no, 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 esas son cosas. Alguien me inventó, yo, pero yo nada de eso. Yo no sé si estamos capacitados para decir, bueno, sí, soy católico. ¿Que te mato? Pues bueno, aquí estamos, me haces un favor, porque me mandas directamente a casa. Te metes en problemas, eso sí tú, pero la convicción de nuestra fe. ¿Cómo es la convicción de nuestra fe? ¿Estoy dispuesto a dejarme quitar la cabeza por esta causa? ¿Así me insulten y me discriminen y no importa? ¿De qué calidad es mi fe? ¿Es de papel o es de acero? Firme, decidida. Este tiempo necesita católicos en serio, decididos, entusiastas, que se les note además en el rostro a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea, que se note que somos orgullosos de lo que somos y creemos. De ese tipo de católicos necesitamos. A los cristianos en aquella época, en el pasado, los estaban quemando, los estaban echando a los leones. Oiga, y mientras que pasaba todo eso, ellos cantaban a Dios mientras el martirio. Y uno dice, y estos tipos están locos. Que el Señor bendiga el corazón de cada uno de nosotros y nos dé la gracia de valorar este regalo que nos viene de parte de los apóstoles. Y si ellos lo vivieron con tanta decisión, en el contexto en el que estemos, también vivamos nuestra fe. Con alegría, con entusiasmo, pero con radicalidad hasta el final. Para la gloria de Dios y para el bien de todos, así sea. Amén. Mírame, Señor, mira mi corazón, que cansado ya de oír, hoy pide tu perdón. Quiero renacer, quiero volver a tener toda mi mente puesta en ti. Quiero volver a ser feliz. Sana todas las heridas que han dejado mi vida vacía. Y renuévame con tu santa bendición. Perdona todos mis errores, borra de mí los rencores. Escucha por favor, Señor, escucha por favor, Señor, esta oración. Sana todas las heridas que han dejado mi vida vacía. Y renuévame con tu santa bendición. Perdona todos mis errores, perdona todos mis errores. Señor, te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno. Sino que por medio de los santos apóstoles. Lo cuidas con protección continua. Para que sea conducido por los mismos servidores. Que le entregaste. Para que lo presidieran como pastores. Vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y los trolos y las dominaciones y todos los coros celestiales. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo entero, único Dios. Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor. Porque solo tú eres santo y redentor. Santo eres en verdad, Señor. Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, haced esto en conmemoración mía. Amén. Mis amigos, este es el cáliz de mi sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis José Rueda. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy de modo especial, encomendando a Arbey Santiago, Huacanés, a María Teresa Calderón, a Julio Ernesto Rubiano, a Orocia Suárez, a Jorge Enrique Suárez, a Rosa Isabel Mazo, a Fabio Arturo Ramos. Y los lunes, ustedes saben que oramos de modo especial la Iglesia, así lo hace, por todos los fieles difuntos. Pues así que oramos por todos nuestros familiares, por todos los que han muerto en este tiempo, por todas las víctimas de la violencia, por todos los niños que han sido abortados, por todos los que han muerto a lo largo de la historia, Señor. Ten misericordia de unos y de otros. Y admíteles a contemplar un día la luz de tu rostro. Y ten misericordia también de nosotros para que un día con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y todos, San Bartolomé y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos de modo especial a Papá de Dios. Agradeciendo por el regalo lindo de los santos, de los apóstoles que nos heredaron la fe. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz tan anhelada en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos hoy siempre con alegría la paz que Dios nos da. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Mis amigos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invito a que prepares tu corazón en este momento. Desees, en lo más profundo de tu ser, recibir a Jesús en comunión espiritual. Y di conmigo, creo Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Os recibo y me abrazo a ti. Me uno todo a vos. No permitas jamás que me separe yo de ti. Amén. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, te guarden para la vida eterna. Amén. Desde el fondo del abismo clamo a ti. Oh Señor, escucha mi voz. Atiendan tus oídos, a mi grito suplicante. Oh Señor, mi Señor. Desde el fondo del abismo clamo a ti. Oh Señor, escucha mi voz. Dios, atiendan tus oídos, a mi grito suplicante. Oh Señor, mi Señor. Señor, si tú tuvieras en cuenta la maldad de tus hijos, ¿quién podría estar en pie? Pero en ti encontramos el perdón para tu gloria y eterna adoración. Gracias Señor por el regalo hermoso y bello de la fe, que le da vida a la vida. Gracias Señor por los apóstoles y por todos los santos que dieron su vida para que nosotros en este momento disfrutemos el regalo de la fe. Daros la gracia también a nosotros, Señor, de dar lo mejor de sí para que las futuras generaciones puedan tener este regalo del cual ahora nosotros disfrutamos. Gracias Jesús, gracias. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Que estos queridos hermanitos difuntos por los cuales oramos y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Oremos. Celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé. Hemos recibido, Señor, la prenda de la salvación eterna. Y te pedimos que sea para nosotros auxilio en la vida presente y ayuda para conseguir los frutos eternos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por su presencia. Gracias por su oración. Animamos especialmente a los que pasan en estos días momentos difíciles. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre de Jesucristo y con la alegría de su presencia y la protección de nuestra Madre, podéis ir en paz. Vemos gracias a Dios. Tu Virgen humilde, esclava del Señor, plenitud de gracia, eres madre de Dios, colmada por el gozo del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Te impulsa el amor. Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Vamos, alegres para cantar al Señor. ¡Gracias!